Muy buenas, mi nombre es Manuel Guillén y soy profesor titular de organización de empresas. Lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, y esta es la primera, será trabajar el concepto de ética empresarial, o más concretamente ética en las organizaciones, un término que englobaría no sólo a las organizaciones empresariales, sino cualquier tipo de institución. En ese sentido, vamos a empezar la presentación intentando responder a las preguntas que se ven a continuación. Nos preguntaremos qué es la ética, nos preguntaremos qué estudia la ética como disciplina académica, qué es la ética empresarial, por qué estudiar ética empresarial, qué caracteriza la racionalidad ética y qué caracteriza la práctica ética, no tanto la racionalidad. Finalmente, veremos cómo afecta la ética a la dirección de las empresas. Bien, ¿qué es la ética? ¿Qué significa ética? Bien, todos emitimos juicios éticos sobre personas en el día a día, y en ese sentido, pues, decimos es un sinvergüenza que se aprovecha de su cargo, es una persona espléndida con la que da gusto trabajar, es el profesor es injusto, el directivo es un déspota, un corrupto, es honesto. Emitimos juicios sobre personas y también acerca de sus acciones. Acciones como, es una canallada que despida a esta persona porque no quiso acceder al acoso, o es un deber del empresario asegurarme las condiciones mínimas de trabajo, o, yo, ha sido un engaño el que nos han hecho con los horarios de trabajo. Ha sido un detalle de humildad que reconociera que se equivocó. Bien, en definitiva, se trata de un dato de experiencia común. La ética es algo que vivimos diariamente todos y que experimentamos, un dato de experiencia. ¿Qué estudia la ética como disciplina académica? No como realidad que hemos visto que es un hecho, sino que estudia la disciplina académica de la ética. Como se puede ver en la transparencia, ética procede de la voz ethos, significa uso o costumbre, y en ese sentido, moral, de la voz latina mos moris, supone algo perteneciente al carácter de la persona, o un modo acostumbrado de obrar, la acción, también costumbre. Aquí vamos a plantear de modo sinónimo el uso de las dos, porque las dos hacen referencia a la acción acostumbrada de la persona, a la persona y su acción, y por tanto la ética o filosofía moral, como se ve en la transparencia, constituirá un estudio que es filosófico práctico de la conducta humana. Dicho de otro modo, lo propio de la condición de ser persona, y en ese sentido, es una ciencia que pertenece a la filosofía, que es metodológicamente, con metodología y finalidad teórico práctica, cuyo objeto material, lo que estudia es la conducta humana, y la conducta humana en cuanto que es buena o en cuanto que es mala, y por eso el objeto formal es la conducta cualificada como buena o como mala. Bien, vista la definición de qué es la ética, el estudio del comportamiento humano en cuanto bueno o malo, nos podemos plantear que es la ética empresarial. Bien, la ética empresarial no supone renunciar a beneficios, no es necesariamente contar con un código de conducta, no es ofrecer productos ecológicos, no es pagar salarios más altos que la competencia, porque podemos irnos a la ruina y ser totalmente inmorales en ese sentido. Una estrategia empresarial, no, tampoco es una estrategia empresarial la ética. La ética no es una estrategia, es una saber, un saber comportarse en una organización de personas al servicio de personas, y en este sentido es una ética aplicada. Si hemos dicho que la ética es el estudio de la persona, del comportamiento de la persona en cuanto bueno o malo, la ética empresarial sería el estudio de la persona, del comportamiento de la persona en la empresa o en las organizaciones en cuanto bueno o malo. Es un saber comportarse, como habíamos dicho, por personas para personas, o lo que es lo mismo una ética aplicada con aspectos muy específicos, los propios de la empresa o de la organización empresarial. ¿Por qué estudiar ética en las organizaciones empresariales o en general en las organizaciones? Si hablamos de las empresariales podemos decir, bueno, es que es, la calidad humana puede ser fuente de ventaja competitiva, en la medida en que se hacen las cosas bien, en que las personas tienen calidad humana en la organización, daré un mejor servicio y por tanto podré ganar más dinero. Ok, podríamos decir, es una razón muy interesante y muy valiosa en sí misma, pero ponerla como razón principal para justificar la necesidad de la ética sería construir la casa por el tejado. Hay una segunda razón y es que podríamos llamar de orden psicosocial y es que lo está demandando la sociedad de determinados grupos y también mi tranquilidad de conciencia. En este momento debemos respetar el ambiente, lo pide la sociedad pero lo dice mi conciencia, si no mis hijos no podrán disfrutar de ese medio ambiente en el futuro y de las maravillas que hoy tenemos. Pero además de esta razón podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si la sociedad no está demandando determinados comportamientos que son buenos? Entonces no es necesario que los lleve a cabo. Por eso realmente la razón, la tercera razón que he denominado humana, que justifica la importancia de la ética, por qué estudiar ética empresarial, es que la persona sigue siendo persona en la organización, no se quita el sombrero y lo deja fuera. Somos personas cuando trabajamos en las organizaciones y por eso tenemos esa dimensión, porque somos por naturaleza, somos seres éticos, podemos comportarnos bien o mal. ¿Qué caracteriza la racionalidad de la ética, de la disciplina ética? Cuando estudiamos ética debemos pensar que si buscamos hacer acciones buenas, la clave de la ética, el objeto principal es el logro del bien. Como se ve en la presentación, el bien es el fin, pero ese bien que se concreta en que en la medida en que hago mejor las cosas, tengo más calidad como persona, soy mejor persona, no es suficiente tener el concepto de bien en la cabeza. Necesitamos criterio, principios, normas que nos ayuden, que son medios que nos ayudan a decir, haz siempre el bien, no mientas, di siempre la verdad. Una serie de principios, de criterios que nos ayudan a lograr la práctica del bien. Junto a esas normas en el plano teórico debemos a su vez en el plano de la voluntad práctica contar con los hábitos. Decir habitualmente la verdad lleva a que somos finalmente sinceros. La cualidad, el bien de la sinceridad se logra fruto del hábito, de la repetición de los actos, de el principio de siempre la verdad, de esa norma. El ejemplo de la justicia podría ser, como se refleja en la transparencia, es un bien humano. La justicia supone que se debe dar a cada persona lo que le corresponde, da a cada uno lo que le corresponde, ese es el principio fundamental de la justicia, pero puedo conocer el principio y si no lo pongo en práctica, dejo de ser justo, por mucho conocimiento que tenga acerca de lo justo. De modo que un estudio de la ética requiere siempre el contar con las tres dimensiones, si nos olvidamos de alguna dejaríamos de contar con la visión práctica, con la visión de los principios y con la visión de la búsqueda del para qué los bienes. ¿Qué es esto de las virtudes? Quiero hacer, subrayar, porque la práctica ética requiere de virtudes y una virtud al final es, como dirán los griegos, arete, es precisamente excelencia, una cualidad excelente, una excelencia de la persona. Una virtud será, en ese sentido, un hábito estable del carácter, que pertenece al carácter de la persona, que es operativa, que se adquiere, por tanto, con la práctica, que es bueno, porque opera en favor de mi perfección, en la mía en que digo más la verdad, habitualmente me convierto en más veraz y eso me hace mejor persona, y que además es medio, como dirán los clásicos, y medio virtus, en el medio está la virtud, está entre un defecto y un exceso. Esto se ve con el gráfico que he querido poner en la transparencia, ejemplo, la valentía. La persona valiente es aquella que acomete las dificultades y las acomete sin el defecto que supone la cobardía de frenarse por el miedo, por el riesgo que supone, o sin el exceso que supondría la temeridad de lanzarse ante cualquier riesgo sin pensar en las consecuencias, por tanto, sería una no virtud o un vicio que se produce por exceso. Bien, he hecho referencia a esto, ¿cómo afecta la ética a la dirección de las organizaciones? ¿Por qué hablar de ética empresarial realmente? Pues podemos plantearlo desde el planteamiento de un círculo vicioso o virtuoso. Si la persona, cada individuo en la organización, la dirección de la empresa, de la organización, actúa tomando decisiones éticas, esto influye en la motivación para el trabajo, que será más ética en el plano micro, llevará a una cultura empresarial donde hay más confianza, porque todo el mundo confía en que se toman bien las decisiones dentro de la organización y esto dará lugar a una reputación, a una buena fama fuera de la organización. A la inversa, si planteamos decisiones injustas, poco honestas, planteará o supondrá la motivación para el trabajo negativa. La gente dejará de ilusionarse por trabajar o no confiará y esto llevará a una cultura de la desconfianza que acabará en comportamientos hacia los clientes, hacia afuera, que nos darán una reputación negativa porque realmente no estamos viviendo las cosas como decimos que las vivimos. Bien, todo esto que he dicho ha sido una síntesis, como se puede ver muy breve, se puede encontrar de un modo más detallado todo lo que he dicho en el texto, en el manual ética en las organizaciones, construyendo confianza y precisamente lo que he hecho ha sido referir las cuestiones que aparecen en el primer capítulo. En el resto de sesiones iremos viendo unas pinceladas de algunas de estas ideas en cada uno de los vídeos. Sin más, quiero despedirme y agradecer la oportunidad que me da la Universidad Politécnica de Valencia por realizar estas grabaciones.